Con cariño, ve Eso sí Báiganos, bailanos Eso es medio raro, ve Sí, por eso sí Entonces toca bailar ahí Ay, bonita, moviendo la caberita Regálame una noche Una noche Sí, una noche Vea, señor, regálenme una noche Si no quieren ir a mi pueblo Así Entonces yo mismo tengo que aprovechar Eso sí Con cariño, ve Vamos a ir Sí, no más Así Música nacional Fanny Muñoz y cómico botón para ustedes Enamorada de la otavaleña De la otavaleña, ¿me entiendes? Y se hace otavaleña ella Eso Ahora sí Regálame una noche Bella flor Quiero sentir tus labios Tu calor Regálame una noche Bella flor Quiero sentir tus labios Tu calor Pero vos, señor, ¿eh? Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Pero más aquí La música La música La música ¡Eso sí! Con cariño Ajá Bailando, bailando Bailando Fue la primera noche Esos ojitos negros Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar ¡Eso! Para ti con cariño Así ¡Eso sí! Y la primera Fue la primera vez ¡Eso es ojitos negros! ¡Eso es ojitos negros! ¡Eso es ojitos negros! ¡Gosta, guapito! ¡Eso sí! ¡Así se brisa y así se baila! ¡Así! ¡Sí! ¡Chulla vida, compadre! ¡Chulla vida no más! Regálame una noche bella flor Quiero sentir tus labios, tu calor ¡Ajá! Regálame una noche bella flor ¡Qué lindo! Quiero sentir tus labios, tu calor ¡Ajá! Esos ojitos negros Parece que me dicen ¡Eso! Esa boquita hermosa Yo la voy a besar ¡Eso! Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar ¡Eso! 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 ¡Eso es ojitos negros! 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 ojitos negros, parece que me dicen, esa rojita hermosa, yo la voy a rezar. ¡Eso! ¡Que sí! ¡Así! ¡Sí, que no más! ¡Uno, que no más! ¡Baila los ramos! ¡Ya! ¡Así! ¡Eso, cariño! ¡Vamos ahí! ¡Así se cocinó! ¡Eso sí, vamos! Con cariño, sí, se vení Cuando me enamoré Con franquilla, sí Fue la primera noche que te vi ¡Belito! Yo también me enamoré Con franquilla, sí Esos apasionados Yo te invito La magia de tu amor ¡Eso! Esos ojitos negros Parecen que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar ¡Eso! ¡Dale! Esa boquita hermosa Yo la voy a besar ¡Eso! ¡Dale! ¡Viva Semana Santa! ¡Viva Afinados! ¡Viva Hermoso de mi mamá! ¡Eso! ¡Goza! ¡Eso! ¡Viva! ¡Dale! ¡Pero dande la vuelta! ¡Eso! 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 ¡Me cogió hasta que chucha ayuda! ¡Ay! ¡No me cogió hasta que chucha! ¡No me cogió hasta que chucha! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya!